no tan grande yo también tengo que inflar uno verdad no se puede reventar los globos de una manera ingeniosa sin usar tus manos ni tus pies para levantar mínimo para tu integrante nosotros lo tienes que hacer y solo tus manos pueden tener el globo y como se suviéndolo uso mis manos ok con las pompas dale 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 dolió ok o sea cuatro alguien limpia un globo si nada más falta uno dale con el cajudo con el cajudo listo